Nuestro miedo en nadar Seguí en tu camino y yo busco mi destino Este amor que era tu futuro por traicionarme lo has perdido Seguí muy saciaca, ya lo juegues congelando Por amar otro corazón, a mi vida te salgo Y tú traicionas y acá, ya lo juegues congelando Por amar otro corazón, a mi vida te salgo yo No vuelvas a buscar, que ya te olvidas Ya que todo este tiempo, siempre me traicionaste No vuelvas a buscar, que ya te olvidas Ya que todo este tiempo, siempre me traicionaste Y tú traicionas y acá, ya lo juegues congelando Por amar otro corazón, a mi vida te salgo yo Tú traicionas y acá, ya lo juegues congelando Por amar otro corazón, a mi vida te salgo yo Tu traición y acá, ya lo juegues congelando Por amar otro corazón, a mi vida te salgo yo Y arriba las mujeres Santo, el alhéjate de Gustavo, la gente de Carapulto Si o tu tiempo de todo ya no somos nada No tengo tanta pena si los restos quedan en nada Es aquí en tu camión que yo uso mi vestido Este amor que era puro porque yo nadie lo has perdido Tu presión se acabe, ya no puedes con el amor Por abierto el corazón, que mi vida te sacó Tu presión se acabe, ya no puedes con el amor Por abierto el corazón, que mi vida te sacó Tu presión se acabe, ya no puedes con el amor Todos mis ojos ya, no tienes que olvidar Por el que malas de bien, siempre me traicionaste Las cosas que sabes que, no tienes que olvidar Por el que malas de bien, siempre me traicionaste Tu presión se acabe, ya no puedes con el amor Por abierto el corazón, que mi vida te sacó Por el que malas de bien, siempre me traicionaste Ya no puedes con el título, tú no puedes con el ritmo La que malas de bien, siempre me traicionaste ¿Dónde están las mujeres?